piensan mal es cierto, entonces está un poco malito eso y pues eso se ve, verdad, y que se puede hacer y pues entiende, si la Yasmin dice que no, pues no pasa nada pero si, era bueno que sea sincera y lo dijera o sea que si estuvieras enamorada de Eduardo, lo dijeras pues lo dijera, obviamente y no lo vas a dejar pasar si porque yo se si me gusta yo se que el no tiene novia ni nada para que voy a dejar pasar y si se puede y si no, pues no pero no, no siento nada por el no sentí nada y para que voy a decir ahorita la señora, que sintió y para que voy a decir ahorita que si me gusta y yo se que no si vaya, está bien y vos Eduardo que o sea vos para Yasmin que no sentís algo cositas ni nada no, si ella y yo tu amiga no sé por qué dicen las personas o sea ya rato te llevas con ella bastante bien si, ya ya el año ya paso bien o sea que primero conociste a la Elisa y después a la hermana juntos ah, un año apenas si, un año o sea esos son nuevos entonces un año un año ah, si fue porque yo la primera vez que los vi fue donde está fue para una navidad navidad y fue en en una feria ajá porque ustedes andaban con el grupo esta navidad que pasó fue no con todo el grupo este año no fue no fue el año tras pasado en 2021 creo o no, más del año íbamos ya si, ya más del año si, más del año pero sí sí fue cuando los vimos allá entonces ¿qué? vos Kevin fue el año pasado no este año ya teníamos como cinco meses ¿hace qué meses estamos fue? fue el año bien, ¿este año fue? no fue el año pasado fue el año pasado o sea o sea que este año ¿qué año estamos? 2023 el 2022 en diciembre fue no no 2021 porque la feria en la nueva viene dos veces ajá viene creo que ah dejamos porque nosotros cuando fuimos fue no fue cuando fuimos al ¿cómo se llama ese que ponen en el salón? ¿cómo? ay ya no me recuerdo donde ponen venta bastante pero sí para cuando nos encontramos allá ya teníamos tiempo ya de hablar ya ya teníamos más de cinco o seis meses va muy bien pues entonces ya escuchamos si ya escuchamos a Eduardo o sea nada Eduardo nada ojos como amiga nomás y si te gustara la llame y lo dijeras pues sí como dice ella ¿quién no le va a decir si a una persona le le gusta a uno la queja? y ahí sí que ¿por qué no decirlo y si yo sé que no tiene pero tal vez le tienen miedo ustedes a Chepe pero igual no puede impedir nada a Chepe si a mí me gustara al Eduardo Chepe no puede hacer nada porque en el corazón nadie manda o sea si a mí me gusta me gusta y si él quiere seguir hablándome que me hable pero como no es así o sea no puedo mentir por conseguir tampoco y lo que sentís por Chepe no es lo mismo que por Eduardo no o sea que lo de Chepe sí ya es más más a profundo digamos ah sí sí pero ahí vamos viendo qué pasa sí porque Chepe últimamente está un poquito distanciado ajá no ojalá dejemos eso lo distanciado son otras cosas es cierto ay bueno pero sí estás enamorado vos Eduardo o nada o hay alguna persona quien te gusta o nada qué o sea si te gusta una persona entonces ay juega qué pero es de pero es de afuera o en alguno de los tres grupos cómo está eso ay juega la norma solo y la solo de ellos sí ah mira la norma la ya ya está descartada ya dijo que ya nada ajá ya dijo que no entonces no pensás eso vos norma por si pensás eso dice que nada que ver con la ya y probablemente pueda que seas vos juega yo digo porque ya dio pistas por el ramo también ajá ajá no ya lo digo o sea quién es la norma o la elisa o la kimber elisa porque es su hermana su hermana juega la mecha sí fue puchica soy mula vaya sí fue por quién es que sentís cositas así sí ajá porque tienes que ser sincera y por qué le preguntás a la yasmin está muy rara ajá es que a veces hay preguntas para preguntar a la norma es la norma te chivea te chivea no te chivea no jajajajajaja juega la mecha El hojado está Muy camarón Es la norma Ya se venía bien Ya se veía Ya se notaba Esa te costaba decir Cositas Cositas Es que por eso me dijo ahorita Será que lo digo porque ya lo habíamos hablado anteriormente Pero como no soy chila O sea que si Ya se habían dicho O sea que si le tienes confianza a la Yasmin Y como te dijo Ay no Decirla de toda manera Que te dijo Que opinas Como esa vez Salimos luego Y después me escribió Que hay nada aquí en la casa Porque a lavar ropa iba A lavarle Y de ahí me dijo Este te puedo Me puedes dar una opinión ¿Qué opinas que me gusta la norma? Y yo como ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que ver ahí? Porque a ley fue Ajá Y me quedé Porque a eso le dije yo a él Si te gusta Pues háblalo con ella Porque entre ustedes dos No tienen que hablar Y por eso ahorita dijo ¿Será que lo dijo? Porque igual dijo que tenía miedo O sea A que la norma le hiciera Que la dejara molestar A mí hasta suspira A para la mecha Está bien No pues si se gusta Está bien Están solteros Ambos Y ven y le van De todas maneras Entre más se enamoran Más viejitos Y no hay clava Y al final Al final ¿Qué recuerdo? Ajá ¿Y cómo le pondrían a ellos? ¿Le pondrían qué? Carlos Eduardo Carlos Eduardo Buscando nombre Norma Estela Norma Estela Está buscando nombre Es cierto Guau Normalista Ajá También ¿Qué dice? Kevin Eduardo Ah también ¿Quién nos buscó eso? Él Ah sí Sí fue Kevin Eduardo Sí Ya dice la norma ¿Ah? Y hace vos Su grito Yo sé que Tal vez Porque así como está Eduardo enamorado Con la norma Se podría decir Enamorado Porque le gusta Ajá Si se lo propone Enamorarla Caería Ah hombre Caería No es igual Si la norma No permite también Ajá Eh sí Ay no esas cositas Uy no esas patojos No pues enamorarse No tiene nada de malo ¿Va? No Ajá No dice la norma Ajá Y poco Conforme te vas Están conociendo Más y más Siendo Novios Más y más Por ser Gracias.